Bien, hola, ¿qué tal? Para todos los estudiantes de 11 grado en especial, este pequeño video es con el fin de poder retroalimentar la guía número 1 de filosofía. Con tal fin, pues a continuación proyectaré la guía, mostraré unas breves imágenes, comentaré las preguntas, las explicaré como tal, más allá de la retroalimentación o de la explicación que se había hecho para el desarrollo previo de esta guía. Bien, entonces a continuación proyectaré la guía en cuestión. Permítanme un momento, por favor. Bien, como ustedes pueden apreciar, la guía tenía tres preguntas sencillas, preguntas de selección múltiple con un único ítem de respuesta, las mal llamadas pruebas tipo íntems. Entonces, vamos a revisar cuál era la primera pregunta, el grano. En el siglo XVIII se desarrolló una doctrina que expresaba el pleno florecimiento de las facultades humanas en perfecta libertad. Este movimiento individualista y libertario que fue llamado liberalismo pretendió edificar la sociedad según las necesidades y las aspiraciones de la persona individualmente. Sin embargo, esto no significaba el destrezo de la sociedad, pues en el liberalismo se manifestaba una preocupación explícita por organizar la comunidad de hombres, ya que para esto... Bien, antes de entrar a las opciones de respuesta, pues hablemos un momentico del contexto histórico. Estamos hablando del siglo XVIII. Como estamos hablando del siglo XVIII, es un siglo bastante convulsionado, es decir, el 1700. Entonces, traigamos como aspecto principal que la... La... ¿La qué? La revolución industrial. Ustedes recordarán la revolución industrial, que fue el proceso... En el que... Sí, copiámosla aquí, la revolución industrial. El proceso en el que el ser humano... Tecnificó gran parte de la producción del momento gracias a diferentes máquinas, lo cual permitió acelerar exacerbadamente la producción industrial hasta el día de hoy. Eso tuvo muchas consecuencias en todos los aspectos. Permitió una explosión demográfica, permitió como finalizar esa etapa de relación feudal, en la medida de que el que era el dueño de la tierra era el que tenía el poder. Ya no, era el que era el dueño de los medios de producción, es decir, de las fábricas. Entonces, tenemos a las fábricas, ¿cierto? Como el centro fundamental del desarrollo económico. Y tenemos que en las fábricas trabajaban los señores proletarios, ¿cierto? Ya no era la relación de siervo-señor, ya no había ninguna fidelidad, como se lo había en la Edad Media. Ya no habían títulos de sangre como tal, sino era el que tuviera la capacidad económica, es decir, el dinero era el que determinaba. Entonces, esta revolución industrial en fábricas, proletarios y por medio de las manufacturas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por medio de estas máquinas que ya iban más allá del trabajo solamente manual, se permitió un desarrollo y pues hubo más empleo, pero también esto no fue así nada más, fue una lucha constante por dignificar la condición, ¿qué? La condición proletaria, es decir, de esta nueva clase social que veía cómo le tocaba vender su mano de obra para poder recibir un pago que no era bien pago y con unas jornadas laborales terribles, ¿bien? Dentro de esta cuestión surgió el liberalismo. Viene de la palabra libertad, del latín. Entonces, trae como fundamento es que en todas las esferas de la sociedad, por lo menos comenzando por el ser humano, debe fungir la libertad como aspecto principal en las relaciones sociales y que esta libertad va a permitir un desarrollo social. ¿Cómo así esta libertad va a permitir un desarrollo social? Ah, bueno, si lo miramos desde este punto de vista, a ver, vemos que hay diferentes posturas, ¿sí? Hay diferentes posturas, como ustedes pueden ver en la diapositiva que estoy proyectando, ¿sí? Podemos presenciar desde anarquistas, que como ustedes saben, es la traducción literal a Fermé. Ese color no me gusta. Va bien un resaltador y un colorcito rojo. Recuerden que la definición de anarquismo es que es sin poder, ¿cierto? Entonces, quien se llame anarquista es una persona que no está de acuerdo con las estructuras de poder. Ese resaltador no me gustó. Bueno, en la medida de que la palabra anarquismo viene de arqué, que es del griego poder, y la negación, ¿a? ¿Cuál negación? Esa que viene ahí. Entonces, sin poder. Es una postura política que afirma que no debe haber ninguna institución por encima de la relación común de los hombres, porque toda institución que tenga una legitimidad de poder va a aprovecharse de la condición humana, de los demás humanos, para explotarlos. Ejemplo. Pongámoslo en el ejemplo de los debates actuales con los atropellos policiales, con la problemática que hubo en Bogotá, ¿no? Una postura anarquista diría, ven, nosotros no estamos de acuerdo con que haya una institución que tenga el uso de la fuerza, porque esa institución va a cometer múltiples atropellos contra la comunidad. Entonces, ¿qué dirían? Que no debe haber policía, sino que todos los seres humanos pueden regularse. No debe haber nadie más fuerte que los demás, sino que todos tienen tanto el derecho y el uso de la fuerza, pero no para someter a los demás, sino que entre todos, pensando en un bien colectivo. Hay otras posturas. Además, el comunismo, como ustedes la pueden ver ahí en la diapositiva, y el comunismo. El anarquismo es una postura, ojo, de izquierda. El comunismo también. ¿Qué habla el comunismo? Pero, a resumidas cuentas, que todos los medios de producción deben estar bajo el mandato del Estado. Entonces, uno diría, profe, ¿anarquismo y comunismo son de izquierda, pero son iguales? No, son diferentes. ¿Por qué? Porque mientras el anarquismo dice que no debe haber ninguna institución que esté por encima de las relaciones de los seres humanos, el comunismo dice que sí, debe haber un Estado, debe haber una autoridad, pero debe ser la dueña de lo que llamamos medios de producción. ¿Cómo así? Lo que yo les explicaba anteriormente. Usted, como ciudadano, máximo necesita una casa, máximo necesita un carro, ¿cierto? Entonces, usted tiene el derecho a tener título de propiedad de eso, pero más allá de ello, no puede acumular propiedades privadas porque las empresas son del Estado, usted va, trabaja, el Estado le suple con un sueldo necesario para poder adquirir sus bienes y servicios, pero el Estado le garantiza salud gratis, educación gratis, servicios gratis, ¿sí? Es decir, que haya un comercio no tan libre como el que nosotros, porque, como yo les he explicado, el que tiene dinero, pues, hace con él lo que quiere y punto. En un sistema comunista, eso no funciona así, no se plantea así. ¿Por qué? Porque busca que todos tengan acceso a todos los bienes y servicios y para eso una de las cosas que dicen es que no puede haber nadie más que tenga más allá de lo que necesita porque implica desigualdad para los demás. ¿Bien? Argumentos comunistas. Tenemos otra postura que es el socialismo. Esta postura, que es el socialismo, también tiende a ser de izquierda. En la medida de lo siguiente, profe, ¿comunismo y socialismo es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque el comunismo y el socialismo difieren en que el comunismo considera, el comunismo considera que debe haber una institución que controle todo, toda la economía. Toda la economía debe controlarla, no debe haber derecho a la propiedad privada. Pero el socialismo no está del todo de acuerdo con eso. El socialismo considera que sí hay una propiedad privada. ¿Sí? Entonces señalamos al comparar esto. Entonces coloquemos acá a ver si podemos hacer esto. La propiedad privada en el comunismo no es permitida. Pero en el socialismo es permitida a medias. ¿Cómo así permitida a medias? Aquí me equivoqué. ¿Por qué permitida a medias? Porque en el socialismo el Estado, no el gobierno, porque gobierno y Estado son muy diferentes, es un séptimo grado, lo explicamos. Gobiernos son las personas que son electas momentáneamente para ejercer poder en las instituciones del Estado. Pero el Estado es todo ese aparato jurídico, político, que garantiza la repartición del poder. ¿Cómo así, profe? Todas las instituciones, Congreso, Cámara, los ministerios, todo, 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 ¿sí? Las fuerzas militares, todo eso ya es el Estado como tal. Bien, en el socialismo hay una propiedad privada, es decir, hay personas que tienen derecho a tener sus empresas, sus fábricas, pero el Estado también es un actor que entra a competir fuertemente en todos los bienes y servicios. ¿Cómo así? Si un país tiene una postura de índole socialista, tiende a que hayan empresas públicas encargadas de la distribución de bienes y servicios. ¿Cómo así? Por lo menos hablemos, hace muchos años la gran mayoría de empresas electrificadoras del país eran públicas, de empresas de servicios públicos eran del Estado, pero además de eso el Estado tenía empresas en diferentes cosas, de mensajería, por lo menos 472, tiene un carácter estatal, Satena es una empresa de aerolínea que aún tiene acciones públicas y así múltiples empresas. Entonces, una postura socialista busca que el Estado no entre a dominar, sino que también sea un actor económico a intervenir. Entonces, pues, muchos consideran que eso es injusto porque como el Estado tiene mayores recursos que la gran mayoría de accionistas privados, no va a permitir que compita quienes tienen propiedad privada libremente. Entonces, llegamos al capitalismo. Entonces, en el capitalismo, lo traemos aquí, la propiedad privada está totalmente permitida. ¿Por qué está totalmente permitida? Porque en el capitalismo lo que importa es la libre acumulación de capital. ¿Sí? Esa postura económica afirma que todo el aparato estatal debe hacer lo posible para no intervenir en la economía con el fin de que se preste un libre desarrollo de bienes y servicios en donde la libre competencia y la propiedad privada permite eso. Y esto va muy de la mano con el liberalismo. El liberalismo también defiende esa propiedad privada, defiende una libertad no solamente colectiva, sino también individual, en donde el individuo sea el que pueda, cada cual por sí mismo competir y esa competencia va a permitir un desarrollo. y el totalitarismo, ojo, el anarquismo, comunismo y socialismo son de izquierda. El capitalismo tiende a ser de derecha, el liberalismo tiende a ser de derecha y el totalitarismo también de derecha. ¿Listo? El totalitarismo es una postura política que hace que el Estado intervenga en todas las esferas de la sociedad, desde la política, la social, la religiosa, permite la propiedad privada, pero la intervención estatal en todos los aspectos de la vida es muy fuerte, principalmente defendiendo las tradiciones de la población, etcétera, etcétera. Ejemplos de totalitarismo, lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, con el fascismo, eran las posturas que defendían la nación por encima de todo. Es decir, es un fanatismo entre comillas, cultural, de orden político y que tiene, consecuencias económicas porque también todo lo que no vaya de la mano con la postura del Estado prácticamente es violentamente sometido. Bien, entonces, que quede eso presente. ¿Listo? Bien, ¿qué más les puedo comentar? Bien, entonces, continuando con la explicación, ustedes pueden ver ahí están las diferentes posturas. Pero estas diferentes posturas hay que entenderlas desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo así desde diferentes puntos de vista? Básicamente, como ustedes pueden ver ahí en la siguiente gráfica, cuando hablamos de posturas políticas, podemos hablar de posturas de centro-izquierda, centro-centro-delecha, derecha-ultraderecha, ultra-izquierda-izquierda. Bueno, profesor, ¿cómo funciona eso? Usted me acaba de hablar de ideologías como el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el liberalismo, el totalitarismo. Hay posturas más fáciles de ubicar, otras menos fáciles de ubicar, pero por lo general se entiende que posturas como el socialismo, permíteme, aquí la marco, como el socialismo, son de centro-izquierda. ¿Por qué? Defienden una propiedad privada, o sea, cuando hablamos de posturas de centro, son posturas que no ofrecen cambios radicales. Que hay un orden social establecido que hay cosas que hay que cambiar, pero no desde una postura radical. ¿Sí? Por ejemplo, si miramos la otra postura que ustedes dicen, el comunismo, el comunismo sí es una postura de ultra-izquierda. ¿Por qué? Porque el orden social comúnmente establecido no, o sea, defiende unos derechos, perdón, cuando hablamos de posturas de izquierda, defiende unas relaciones sociales en donde todos tengan los mismos deberes y derechos, principalmente. Y cuando hablamos posturas de derecha, son posturas que defienden un orden social ya establecido o un orden social donde haya unos pocos privilegiados y muchos que no tengan privilegios, comúnmente se entiende así. Entonces, como les digo, de centro-izquierda socialismo, ¿por qué? Porque el socialismo se propone que debe haber un estado social de derecho que trabaje en pro de lo público, ¿sí? Que no anule la propiedad privada, pero sí sea un actor económico importante y social que intervenga en la economía. En el comunismo de ultraizquierda porque la economía debe estar totalmente sometida por el Estado. Hablamos de un anarquismo, el anarquismo también tiende a ser de ultraizquierda, pero, no, de izquierda, ultraizquierda, podemos acá señalar a los dos. Pero, ustedes, como les explicaba anteriormente, la diferencia entre comunismo y anarquismo es que no se aboga por la presencia es de una figura de poder, ¿sí? Ay, se me pasé la diapositiva. El capitalismo, en cambio, tiende a ser una postura de centro derecha. ¿En qué medida? De, como les digo, es más que una postura política, es una postura económica en la medida de que lo que busca es el libre desarrollo del capital. El liberalismo tiende a ser una postura también, unos dicen que de centro derecha, otros dicen que más de derecha. Yo me atrevo a ubicarla más de centro. Pero es una postura de centro que tiende más a ubicarse en la derecha en la medida de que defiende el desarrollo de unas libertades, pero de por sí no afecta a un orden social establecido. Más que todo, va de la mano con un capitalismo en donde la libre competencia es lo que debe primar y al que le va mal, así como dicen popularmente, el que es pobre es pobre porque quiere, cuando uno ve que desafortunadamente no siempre es así. Y el totalitarismo es la postura de ultraderecha en donde defiende un orden social establecido, un orden social fuerte, un orden social en donde hay unos pocos privilegiados, unos valores tradicionales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, borrando todo esto, le podemos borrar todo. Acá hay una que podemos borrar. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, un ejemplo, ¿cómo va a ser hablar del liberalismo, anarquismo, comparándolos? Desde diferentes aspectos. Hablemos de como grupo, el liberalismo y el anarquismo tienen en común que defienden el individuo sobre la colectividad. Mientras una postura como el nacionalismo y el socialismo, no. Entonces, ahí uno dice, bueno, profe, pero ¿cuál es de derecha e izquierda? Claro, hay que entender cuál es de derecha e izquierda, pero no siempre los que están en la izquierda tienen unas posturas semejantes o los que están todos en la derecha tampoco, tienen unas posturas semejantes siempre. Pueden ver. El liberalismo tiende a ser de centro, pero en la prioridad del individuo sí se da la mano con el anarquismo que es de izquierda e extrema izquierda. Respecto a la propiedad privada, el liberalismo y el nacionalismo, aquí sí vemos posturas de centro y posturas de derecha de la mano, defienden la propiedad privada de los medios de producción, pero vemos que son contrarios el socialismo y el anarquismo no defienden la propiedad privada, pues el socialismo no es que la condene tampoco, pero no la promueve, promueve más que el Estado sea fuerte. Muchos dicen que la antesala del comunismo es el socialismo. Bueno, lo cual tampoco estoy de acuerdo. La antitud ante el progreso, ¿cómo así? El anarquismo y el nacionalismo, dos posturas de izquierda y de derecha, coinciden en que están en contra del progreso y el liberalismo y el socialismo coinciden que están a favor del progreso. ¿Cómo así la palabra progreso? El anarquismo y el nacionalismo habla que todo discurso que defienda un mejor bienestar, mejores oportunidades a partir de un desarrollo económico, político, social, de instituciones es peligroso. ¿Por qué? Porque a un mediano o largo plazo va a legitimar instituciones de poder que, como les dije, van a terminar explotando a la sociedad. El nacionalismo lo ve de la siguiente manera. Todo progreso es malo, todo avance es malo social en la medida de que perjudique ese orden social establecido y esas buenas costumbres. Entonces, volvámonos a una postura conservadora tradicional. ¿Cómo es posible que las mujeres puedan estudiar? Por eso es que se perdieron los buenos valores y las buenas costumbres en el hogar porque es que la mujer era antes la que cuidaba el hogar, educaba a los niños y ahora no los educa y por eso los niños ya salen maleducados. Una postura nacionalista de corte conservador. ¿Cómo es posible que las mujeres puedan votar cuando siempre los únicos que deben votar son las cabezas de familia de los hombres? Ejemplo, a posturas ante el progreso del liberalismo como les decía desde un poco a carácter individual defiende eso y el socialismo también, es decir, un avance tecnológico, social, modernizante. Bien, bueno, hay otra postura que podemos manejar aquí. entender como ustedes pueden ver en la imagen, hablemos del liberalismo. Entonces, el liberalismo es individualista, ¿cierto? Claro. Pero, hay dos tipos de liberalismo. Profe, usted no nos había dicho que había uno, no, pero es que depende de donde ubiquemos el liberalismo. Nosotros podemos encontrar dentro del mismo partido liberal colombiano, por ejemplo, posturas que tienden a la izquierda radical, intermedias, o unos liberales con tintes conservadores. Pero, profe, ¿eso cómo funciona? Pues sí, hay liberales que pueden tender posturas de derecha, más tirando al centro derecha y hay liberales que tienden más a un libertarismo, es decir, hay liberales que compaginan más con posturas de orden casi socialistas y liberales que no están de acuerdo con el partido conservador, pero tienen una posición más moderada que estos liberales. por ejemplo, ah, profe, entonces, ¿cómo hacemos con el socialismo? Claro, todo socialismo es de izquierda o puede tener libertarismo desde ambos tipos, pero el socialismo como tal, como esencia, rechaza la propiedad privada, pero un socialismo puede rayar en un colectivismo, claro que sí, cuando volvemos un comunismo fuerte, por ejemplo. Entonces, como para resumir, vamos a ver si aquí podemos volver a proyectar la línea básica, porque es que, ¿por qué muestro el rombo? Porque muchos me han explicado que es mejor mostrarlo con el rombo, ahora lo hago con una línea. En el espectro político, hablamos que supuestamente hay una postura de centro, ¿cierto? y que supuestamente hay un extremo de todo lo que esté hacia el lado derecho es la derecha, ¿cierto? Todo lo que está al lado izquierdo es la izquierda en política. Pero dentro de ese espectro se mueven muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo así? Hay posturas que dicen ser de centro-izquierda, posturas que tienden cierta defensa de los derechos, perdón, cierta búsqueda de condiciones para la mayoría, no para un orden social establecido, pero hay posturas que hacen lo mismo de un centro-derecha, moderadamente. Pero hay posturas por el contrario, radicales de ultraderecha, y de ultraizquierda. ¿Dónde ubicar el liberalismo? El liberalismo dice que se ubica en todo el centro, pero hay liberales, como yo le decía, que tienden a la derecha y tienden a la izquierda. Hablemos del partido liberal que famoso, que se llama partido liberal, aunque a veces de liberal no le veo mucho, ¿sí? Entonces vemos ese espectro. Bueno, creo que con eso logré hacer una breve contextualización sobre esta situación de centro, de derecha, de izquierda, de liberalismo, como tal. Bueno, entonces volviendo a la guía, volviendo a la guía, ¿qué podemos tener de información de la guía? que vamos con las opciones de respuesta. Ojo, nos están explicando, nos están preguntando. Sin embargo, esto no significa el desprecio de la sociedad, pues en el liberalismo se manifiesta una preocupación explícita por organizar la comunidad de hombres, ya que para este, es decir, ¿qué pasa para el liberalismo entre las cuatro opciones de respuesta? está a favor de la sociedad, pero ¿cómo es que está a favor de la sociedad? Ah, el expandirse en comunión con otros hombres era su principal meta. ¿Será eso cierto? Vemos que esa comunión suena más a un colectivismo y el liberalismo no aboga por uniones de grupos, sino más por competencia individual y esa competencia individual, la suma de las partes, genera un acumulado. La B, existía una necesidad en el ser que se reflejaba en el participar dentro de una sociedad. Sí, existía una necesidad en el ser que se reflejaba en el participar de una sociedad. Sí era una necesidad, pero el individuo como tal no es que buscara encajar directamente en una sociedad que le ofreciera una ubicación específica, no. El individuo tenía toda la libertad desde su capacidad creadora, ser libre, desde la postura liberal, para crear y esa creatividad como resultado va a generar progreso para él y el progreso para él va a ser para los demás. La C, el orden humano era concebido como paralelo al orden del mundo. El orden humano era concebido como paralelo al orden del mundo, no necesariamente porque es que si hablamos que en el orden del mundo esa C indirectamente sería como la más cercana en la medida de que el orden del mundo, hay dos posturas, unos pueden decir que el orden del mundo es una lucha de todos contra todos y el liberalismo defiende en parte de eso, pero también en el orden del mundo podemos ver muchas comunidades que trabajan colectivamente, por ejemplo, los diferentes grupos de animales que viven y se defienden como manada, hasta las abejas, por ejemplo. La D, la sociedad únicamente era posible mediante el florecimiento y la expansión del individuo. Vemos que las cuatro opciones es la única que tiene una alusión directa al individuo como tal, a las raíces del liberalismo y cuando vemos un poco y sabemos un poco de teoría de lo que les expliqué, vemos que el liberalismo defiende que la suma de las partes permite conseguir un gran auge. Hay un video que está en YouTube que habla sobre la situación venezolana y me parece muy interesante y pues lo voy a hacer aquí gráficamente brevemente y es resulta y pasa que una postura de orden socialista como vivió Venezuela es como si yo tomara el problema de la economía y la economía de un país la pudiéramos representar en barcos y cogiera y lo volviera un gran voy a hacer un barquito de papel vamos a ver si me acuerdo bueno suponiendo que acá tiene la banderita y lo volviera un gran barco lo volviera un gran barco y cuál es el problema de las cosas grandes qué le pasó al Titanic el Titanic por ser tan grande no pudo esquivar un iceberg y se terminó rasgando y hundiendo ¿cierto? le metió agua muy diferente diríamos desde el capitalismo liberal a que nosotros tomemos el problema de la economía ¿sí? y cada uno de los barquitos buscara competir ¿sí? imagínense esto llena de múltiples barquitos ¿listo? no voy a hacer más me da pereza dibujar ¿a qué voy? porque es que el liberalismo ataca a lo público afirmando lo siguiente como las bancas de la institución educativa que yo siempre les he criticado a ustedes cuando la rayan ustedes dicen no pues profe yo la cuido ah pero no es suya pero sí tiene el derecho de dañarla ese es el problema de lo público ¿no? lo público es de todos todos lo usan todos lo todos lo quieren emplear explotar pero a la hora de cuidarlo y a la hora de volverlo a mejorar nadie lo hace porque no es de nadie lo público es de todos y de nadie a la vez no es lo mismo yo decirle a usted esta empresa es del estado y usted es el que la va a administrar es un argumento ya de orden neoliberal ¿no? tiene que haberse liberal pero ya es más neoliberal usted la administra pero administrando la no usted no lo va a administrar con la misma pertinencia con el mismo empuje como lo haría si fuera su propia empresa ¿por qué? porque es que si fuera su propia empresa usted recibiría ganancias para usted en cambio como es del estado más allá de su sueldo básico usted no va a recibir más dinero entonces el liberalismo dice eso si permitimos que la gente sea los propios dueños de las cosas desde su postura individual pues esa competitividad que se va a despertar va a generar progreso va a generar más empleo va a generar más bienestar etcétera etcétera ven desde la postura que les digo listo entonces volviendo a la pregunta la respuesta como pueden ver era la D ¿cierto? la sociedad únicamente era posiblemente el florecimiento y la extensión del individuo segunda pregunta sencilla de retroalimentar se podría pensar que los hombres no tienen ninguna diferencia con los animales pues dice Rousseau que si nos fijamos bien en un primer momento el hombre actúa de la misma forma que estos porque vive en función de calmar sus apetitos con la única preocupación de mantenerse con vida de esta forma el ser humano sería explicado y determinado completamente por las leyes del mecanicismo igual que los otros seres sin embargo Rousseau se aleja de esta conclusión al introducir es decir Rousseau está abordando un problema que ya habíamos hablado anteriormente desde Aristóteles por ejemplo ¿cuál problema? ¿qué es el hombre? recordarán una clase que yo les dije que Rousseau pues aborda perdón que Aristóteles muy inteligentemente dentro de las muchas definiciones hablando de la esencia del hombre del ser de la cosa ¿cierto? yo le explicaba ¿qué es el ser? aquello que es en cuanto que es ¿cierto? ¿cómo así? algo que no cambia algo que es por sí mismo algo que es lo que es y punto entonces uno dice ante la pregunta ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? el señor Aristóteles había hecho un análisis de conjuntos prácticamente porque en conjunto se puede hablar mucho de lógica totalmente en donde había encontrado que el ser humano tenía principalmente dos aspectos que lo podrían definir primero que nada que era un animal lo que llamaríamos en latín un sum todos los seres humanos son animales pero a diferencia de los animales somos animales sociales entonces un sum politicum ¿cierto? es decir primero el ser humano es un animal político es decir un animal social ya les había explicado para Aristóteles el ser humano no podía vivir solo solo un dios o un animal eran los únicos que vivían en soledad de resto los humanos como tal o no el humano que fuera capaz de vivir en soledad o no necesitar de nadie o era un animal o era un dios pero todos los seres humanos nada más desde el nacimiento como bebecitos nacemos y somos indefensos prácticamente toda nuestra infancia hasta los 5 años y más otra definición que también nos da que había sido muy común y era el sum rationalis ¿cómo así? el animal racional yo les había explicado eso a ustedes en clase ¿cómo así profesor? ah pues eso te pasa que con los animales tenemos múltiples semejanzas biológicas orgánicas pero lo que nos diferencia de ellos es el entendimiento la capacidad de racionar ¿cierto? nosotros hoy tenemos conciencia de nuestra existencia ¿qué es la razón? ¿qué es el racionar? el racionar la capacidad de ser conscientes de sí mismos diríamos desde la filosofía la capacidad de saber que tenemos una existencia breve propia que nos vamos a morir bueno eso era Aristóteles pero llega este señor ruso ojo ilustrado ¿cómo así? la ilustración la ilustración es el siglo de las luces ¿cómo así? es un periodo filosófico que podemos identificarlos entre el siglo XVII y XVIII en el que el pensamiento filosófico europeo tiene un despertar a partir de un paradigma ¿cuál? la razón y lo hago en mayúscula el siglo de las luces es el siglo en donde el ser humano europeo dice que lo único que puede guiar la existencia de la humanidad es la razón es decir la razón es lo único que tiene el ser humano para poder conocerse a sí mismo y conocer el mundo y debe vivir a partir de lo que la razón le permita nada de supersticiones nada de fe creencias religiosas nada de misticismo no el ser humano si va a existir debe existir a partir de lo único que le permite realmente tener claridad de las cosas es decir la razón por eso es que es el siglo de las luces es la metáfora entre la luz y oscuridad todo lo que es misticismo fe esto toda esta cuestión mística para la ilustración era oscuridad porque era algo que usted no le daba certeza de nada y usted vivía a partir de eso en cambio viene la razón es el sol es la luz que alumbra toda esta oscuridad y permite al ser humano caminar ya porque puede ver bien Rousseau era un ilustrado más y Rousseau dentro de los múltiples problemas que abordó vemos que habla de nuevo del hombre ¿cierto? pero ya no el hombre solamente desde una postura racional es decir ¿cuál es la esencia del hombre? no, no solamente la razón sino su capacidad de líder libertad ¿listo? ¿cómo así? para Rousseau la gran diferencia entre los animales y nosotros es que podemos decidir tenemos lo que llamamos libre albedrío ¿cómo así? volvemos a lo que habíamos hablado en San Agustín es la capacidad del ser humano de poder reflexionar y poder ¿y poder qué? y poder elegir ¿yo obtengo el derecho de elegir? sí por tanto soy libre ¿bien? entonces volviendo a la guía en cuestión vemos que de las cuatro opciones la B la razón no y esa es aristotélica no russoniana la C la condición humana como elemento irreductible a los conceptos no porque eso se llama existencial el alma como manifestación de la infinitud a la que pertenece el hombre esta es una postura medieval ¿listo? ojo cuando hablamos de alma es una postura medieval entonces la única respuesta que quedaría disponible sería la A la libertad como elemento diferenciador y particularizador del hombre bueno que quede claro bien vamos con la tercera pregunta esta pregunta la verdad a mí también me pareció algo compleja desde la filosofía había más elementos que tener presentes pero como les digo aquí las situaciones que ustedes se vayan preparando que vayan viendo y más ahora que ustedes saben que el IPTES ya es presencial aquí en la institución educativa que hay unas fechas entonces leeré a continuación en el mundo griego no hay mayor diferencia entre la ética y la política siendo la preocupación de este periodo del actuar humano es decir en el mundo griego en esa época lo que les preocupaba era el actuar humano en el marco de su visión del mundo el hombre realizado es el llamado ciudadano el cual ejerce autónomamente su libertad aunque hoy vemos que se intenta recuperar el concepto de ciudadanía las dificultades para lograr un consenso en este sentido son cada vez mayores pues para el hombre contemporáneo el ejercicio de la libertad es más complejo de acuerdo con esto podemos decir que la ciudadanía del mundo griego difiere de la contemporánea en cuanto que la primera es decir en cuanto a la ciudadanía del mundo griego participa activamente en la constitución de las leyes si es cierto que la ciudadanía participa activamente en la constitución de las leyes no es falso b acepta el estado como eje controlador y determinante d la actividad humana también es cierto no es que sea falso c estimula el hecho de que se lleve a cabo cumplidamente los deberes del ciudadano c b perdón administra su conducta bajo los parámetros del marco legal hay una situación que la A la B y la D no están equivocadas respecto al modo de vida griego ¿cuál es la situación? la pregunta es en torno a la ciudadanía no en torno al aparato jurídico legal del la del mundo griego o del mundo del aparato del estado moderno ¿sí? entonces como nos están preguntando de ciudadanía pues tengo que buscar respuestas afines a ciudadanía la única opción de respuesta que tiene que ver con el estatus de ciudadano es la C está definida propiamente estimula el hecho de que se lleve a cabo cumplidamente los deberes ¿de quién? del ciudadano ¿cómo así? traigo a colación a Sócrates y me atrevo compararlo con la principal problemática que tendría al concepto de ciudadanía moderno Sócrates fue un héroe un mártir por como llevó al extremo la aplicación de lo que el hombre griego buscaba es decir el concepto de ciudadanía Sócrates fue el ciudadano ejemplar ¿por qué? y en últimas todo griego buscaba ser ese ciudadano ejemplar la polis o la ciudad de estado como el modelo de gobierno ideal en donde el ciudadano como les digo podía vivir o vivir ética es el etos viene de etos del carácter de modo de costumbre ¿sí? y la política es de politeia sobre la polis es decir no había mayor diferencia entre los hábitos las costumbres de una persona ciudadana podía liberar sus hábitos comunes dentro de esa polis participando políticamente sin ningún problema y el ciudadano griego se sentía pleno porque estaba inmerso dentro de un contexto político totalmente propio participativo como tal pero a su vez dentro de su vida diaria no es que fuera un deber un canon como tal sino que era un deber mismo no propio de unas leyes que existieran sino más de un código de conducta ser de x o y manera ¿y de qué manera la idea al ser? pues la manera que se reflejaba como un buen ciudadano Sócrates lo condena la democracia del momento que había retomado el poder después de una tiranía que había existido en Atenas y a Sócrates como ustedes pudieron ver recuerdo que les mostré la película no creo que ustedes ya no pero a Sócrates lo condenan bajo unos rumores que son falsos a Sócrates lo acusan de corromper a la juventud de no de promover nuevos dioses corromper a la juventud y promover nuevos valores creo que eran las tres las tres acusaciones Sócrates Sócrates en un primer momento es condenado pero solamente tenía que pagar una multa Sócrates bien orgulloso de sí mismo lo que dice es yo ¿por qué tengo que pagar? al contrario tendrían que pagarme porque lo único que he hecho es ser un buen ciudadano yo lo único que he hecho es buscar la sabiduría en los demás de la polis no he hecho más si les molesta buscar la sabiduría y dar cuenta de que quienes son las máximas autoridades y se llaman sabios realmente no lo son es algo malo realmente los equivocados son ustedes yo soy un buen ciudadano listo la asamblea se emputó con eso de Sócrates y lo condenó a muerte en una segunda votación Sócrates de nuevo pues dijo y eso y aceptó todos le decían Sócrates vueles hermano tenemos todo listo Sócrates decía no yo no puedo irme así yo tenga los medios para irme a mí me condenaron las leyes de mi ciudad en un juicio yo tuve la oportunidad de defenderme si las leyes de mi ciudad quieren condenarme que así sea es decir Sócrates el fiel modelo de ciudadano porque a pesar de que esas leyes o esa determinación era contraproducente para su propia integridad él estaba cumpliendo sus deberes de ciudadano ¿cuál? haber ido a juicio ante una acusación haberse defendido haber expuesto lo que él consideraba que era correcto dentro de la polis más cuando él sabía que él no estaba haciendo nada malo estaba haciendo un libro de ciudadano ateniense más ¿ven? entonces eso hoy en día sería diferente hablar de deberes del ciudadano y y qué y deberes del individuo separado hoy en el mundo en el mundo contemporáneo si vemos que hay por un lado unos deberes y derechos individuales y aparte del ciudadano no están compaginados y esa quizá la gran diferencia actual del concepto de ciudadano en el concepto de ciudadano griego tanto deberes y derechos individuales míos como individuo independientemente de un marco legal de ciudadanía van por un lado y el marco legal de ciudadanía que existe hoy en día no siempre compaginan en cambio en el mundo griego sí estaban compaginados eran unos solos gran ejemplo para explicar eso la posterior condena de Sócrates bien por eso es que la respuesta correcta era la C algo confuso lo sé pero recuerden el mundo griego etos y política todos de la misma mano es decir la conducta de los hábitos propios de un ciudadano unidos de la mano con su participación política dentro de la vida diaria de la polis porque era uno solo ya hoy en día no vemos que por un lado yo de ciudadano tengo unas libertades aparte y no siempre van con mi participación política o sea ya etos y política separados la clave de la pregunta estaba ahí bien entonces no siendo más con eso de retroalimentar brevemente esta guía número uno les deseo lo mejor en esta semana espero que estén muy bien y nada cuídense por favor